Vamos a fomentar la sostenibilidad en nuestra tierra apoyando a las empresas, a las entidades privadas, a los colectivos, a las asociaciones, a sectores como el turismo, como puede ser el comercio, con bonificaciones fiscales, con simplificación administrativa, con agilización de sus trámites para recibir fondos, para facilitar su implantación y lo vamos a hacer gracias a la recientemente aprobada Ley de Economía Circular de Andalucía. Una ley que tiene 94 artículos y 24 disposiciones y que estará en vigor en apenas dos semanas. Una ley que es una ley de incentivos, que es una ley motivadora, que es una ley que acompaña el desarrollo, con la que queremos llegar a todos los sectores de nuestra tierra. Antes hemos citado algunos, he citado algunos, pero no podemos olvidar otros tan importantes como el de la agricultura, como el de la minería, el de la extracción de piedra natural, para que todos los sectores económicos de nuestra tierra se sientan atraídos a cambiar el modelo, a hacerlo más sostenible. Gracias. Gracias.